Hola a todo el mundo, muchas gracias por venir. Como siempre vamos a decir súper rápidamente quiénes somos y qué hacemos aquí. Bueno ya sabéis que somos la Meetup local de Wordpress de Barcelona. Aquí se viene a hablar de todo lo que está relacionado con Wordpress, en mayor o menor medida, tenemos por supuesto desarrollo siempre y SEO también, no os preocupéis, pero también diseño, contenidos, formación, negocio, lo que sea. Ahora sí, ya puedo decir que podéis entrar en nuestra nueva web para informaros de todo, de quiénes somos nosotros, de qué hacemos aquí y sobre todo de los eventos pasados y quién ha hecho ponencias y si queréis hacer alguna nueva. Y podéis ver las charlas en Wordpress TV, en YouTube y manteneros conectados a los eventos en Meetup. Este evento lo llevamos cuatro personas. Hoy vais a ver a Juanca hablando, es programadora de Frontend, nos falta Nuria, que estos meses está en unos temas personales, ella es desarrolladora en Wordpress también, tenéis aquí a José Conti, que es programador de Wordpress e-commerce y yo misma, que me llamo Nora y soy diseñadora de experiencias de usuario y de interfaces. Para poder hacer este evento, ya sabéis, si no sois lo cuento, todo es voluntario, es sin ánimo de lucro, no pagamos nada, no nos pagan nada, pero de alguna manera tenemos que tener un sitio y esas estupendas empanadillas que luego vamos a comer. El sitio durante estos tres meses, incluida esta sesión, nos la patrocina o nos la paga directamente la fundación de Wordpress y las empanadillas en el Wordpress nos la patrocina SiteGram. ¿Qué va a pasar hoy y qué va a pasar el mes que viene? Lo que va a pasar hoy es que Juanca Díaz nos va a hablar de copias de seguridad con Duplicator y el mes que viene, Nahuay Badiola y yo misma os vamos a hablar de qué es la sostenibilidad en web y cómo podéis hacer vuestras webs más sostenibles. Falta la imagen, pero el evento ya está. Estaremos aquí el 16 de diciembre, que es un viernes otra vez, en este mismo espacio y será la última charla del año. Recordad que las Meetups son en beneficio de la comunidad en general y no son para ninguna persona en concreto ni sus negocios. Dicho esto, os dejo con Juanca Díaz. Vale, a ver, voy a dejar mi presentación por aquí. Vale, pues vamos a ver copias de seguridad en Wordpress con Duplicator. ¿Quién conoce Duplicator de aquí? ¿Los demás? ¿Os suena? Sí, suena. Vale. Pero no lo habéis usado nunca, ¿no? O sea, solo tú y Nora. Vale. Te quedó leí la pieza de la charla, ¿viste? Vale, vale, bueno, bien, bien. Bueno, como me ha presentado Nora, soy Juanca Díaz, soy programador frontend, tengo mi propio estudio que se llama jdevelopia.com, donde hacemos temas y plugins a medida y colaboro en el proyecto de Wordpress Tarragona, de Wordpress Barcelona, Joomlaes.org, que es un portal para los eventos de Joomla a nivel de España, y Tecneforum, que es un evento que hacemos en Tarragona manualmente con las diferentes meetups tecnológicas que hay en la provincia, pues hacemos un evento al año. Y colaboro también en el podcast de Dario Balbontín, Dario BF, que se llama Post-Tay Podcast. Lo tenemos un poco abandonado, pero igual ahora vuelve, llevaremos. Vale, yo siempre comienzo haciendo un disclaimer, ¿vale? Para dejar un poco claro que las charlas que yo hago no es ni para sentar cátedra, ni para escribir un libro, simplemente yo pretendo compartir un conocimiento que tengo y si le ayuda a alguien, pues bienvenido sea, pero que no es para escribir conceptos en piedra ni nada de eso, ¿vale? Entonces, seguramente esté equivocado en cosas, seguramente vosotros tengáis otra opinión, así que decírmelo y debatimos y así crecemos todos, ¿vale? ¿Soy responsable de lo que digo, pero no de lo que cada uno interpreta? No me puedo responsabilizar si algún código o alguna recomendación te rompe la web y en caso de duda consulta con tu programador. ¿Qué vamos a ver hoy en la charla? Vamos a ver qué es Duplicator, o sea, digo, qué son las copias de seguridad y qué son y para qué sirven. Vamos a ver para qué nos sirven, sobre todo, que también es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver Duplicator, tanto la versión gratuita como la versión pro y vamos a hablar de un concepto que se llama las copias de seguridad de Schrödinger. Los que no sepáis qué es, ya veréis lo que es. Y luego una parte de demo en que miraremos un poco cómo funciona el plugin y haremos una prueba real de lo que hemos visto durante la charla. ¿Qué son las copias de seguridad? A mí siempre me gusta cuando abordo un tema irme a la Wikipedia en este caso y ver qué es lo que me dice la Wikipedia sobre este concepto. Lo voy a leer literalmente. Me dice que las copias de seguridad es un proceso mediante el cual se duplica la información existente de un soporte a otro. Es decir, yo tengo algo en un servidor, en un disco duro, en donde sea, y lo que voy a hacer es hacerme una copia de eso y llevármela a otro sitio. Como su nombre indica, normalmente es para tener una copia de seguridad de esos ficheros por si me hackean la web, si tengo algún problema, etcétera, etcétera, o hay un cambio de ficheros o lo que sea, yo pueda tener una versión de esos ficheros para poder recurrir a ellos. También dice que, termina la frase diciendo, con el fin de poder recuperarla en caso de fallo del primer alojamiento de los datos o simplemente disponer de dicha copia de seguridad. Es decir, la vamos a utilizar, al menos por lo que nos está diciendo aquí, o para tener una copia de esa web o para tener un respaldo por si esa copia falla en el soporte original. Estas son palabras muy técnicas, palabras muy literales, porque al final es lo que pone Wikipedia, pero la idea es que salgamos de esta charla más o menos teniendo un poco claro y en cristiano lo que dice en este párrafo. ¿Vale? Uso real de las copias de seguridad, lo que realmente nos interesa. ¿Para qué funcionan? ¿Para qué sirven? ¿Para qué nos van a servir a nosotros? Pues, como copia de seguridad literal, es decir, yo me puedo hacer una copia de mi web y guardármela, y estoy tranquilo de si, por ejemplo, me retiran el acceso a ese hosting, si me retiran el acceso a mi web, yo sé que tengo una copia en mi ordenador y al menos el trabajo que he avanzado hasta ese momento lo voy a tener guardado. Si quiero hacer una migración, es decir, yo ahora estoy con una compañía de hosting o tengo mi web en un servidor y me la quiero llevar a otro sitio. Por políticas de la empresa, seguramente la mayoría de empresas tienen una, igual que hay la RGPD y la LOPD, hay también políticas de copias de seguridad en la que igual tienes que hacer una copia de seguridad cada día o tienes que hacer una copia de seguridad incluso cada hora, etcétera, etcétera, porque tienes que tener al menos un histórico de los datos en ese momento y en esas franjas de horas. También nos va a servir por un salvaguarda. Si yo tengo una copia de seguridad, sé que al menos hasta la fecha que hice esa copia de seguridad, si le pasa algo a mi web que está de forma pública, voy a poder recuperar esa información al menos, como digo, desde la última copia de seguridad que hice. Si hacemos integración continua, es decir, tengo que aplicar una nueva funcionalidad a mi web, yo me puedo hacer una copia de seguridad, me la bajo en mi ordenador, programo, hago las acciones que necesite y luego esa copia la machaco con la que tengo en la web en producción. Y luego por un tema de protección sobre la integridad de los datos. Por ejemplo, esto es muy típico en comercios electrónicos, que lo ideal es hacer cuatro copias al día, más o menos, para saber que si hay algún problema en las diferentes umbrales de horas en los que no se ha hecho la copia de seguridad, yo puedo recurrir a esa. Al menos no pierdo esos pedidos o al menos no pierdo esos datos en los que yo he ido haciendo copias. ¿Se entiende más o menos el concepto? ¿Sí? Vale. ¿Y en WordPress cómo se aplica todo esto que hemos visto? Porque hasta ahora estamos hablando de cosas muy genéricas, muy generalistas, pero que son las copias de seguridad en WordPress. Al final, todos los WordPress del mundo son iguales, exceptuando el fichero wp-config.php, que es el que tiene la información de cómo nuestro WordPress se conecta contra la base de datos y alguna configuración adicional técnica, y todo el contenido que está dentro de la carpeta wp-content. Y obviamente la base de datos. Pero a nivel de ficheros, todos los WordPress son iguales, exceptuando estos dos, es decir, el wp-config.php y todo el contenido que hay dentro de wp-content. De tal manera que si yo tuviera dudas de si me han hackeado o he tenido algún problema en alguno de los ficheros de WordPress, yo podría irme a wordpress.org, bajarme la última versión, descomprimirlo, borrarle el fichero wp-config.php y wp-content la carpeta y todo lo que trae, cogerme todos esos ficheros y carpetas y machacarlo encima de mi instalación y tendría un WordPress limpio, al menos en esa parte, porque sin el wp-content, en donde tengo plugins y demás, tengo alguna cosa infectada o lo que sea, lo seguiría teniendo, pero al menos así me aseguraría que tuviera la web limpia. Siempre puede haber algún fichero suelto que algún plugin o algún hosting nos añada, por ejemplo, se suele utilizar mucho el htaccess o en alguna de las rutas de WordPress a veces se utiliza para almacenar cachés, etcétera, etcétera. Pero en líneas muy generales, para que nos hagamos una idea, lo que a nosotros nos interesa realmente copiar es wp-config.php y toda la carpeta wp-content y obviamente la base de datos. Veremos que cuando hagamos copias de seguridad lo más normal es copiarnos la web entera porque es lo más cómodo para cuando tenemos que restaurar o para cuando tenemos que hacer algo con esa copia poder tirar de eso. Plugins que nos van a ayudar a hacer copias de seguridad. Pues aquí tenemos unos cuantos aparte del que vamos a ver en esta charla. Uno sería AppDraftPlus, BackupBuddy, BackupWP, o sea, BackWPApp, este siempre se dice mal, creo yo, nunca he escuchado a nadie decirlo bien a la primera. BallPress y All-in-One WP Migration y el Duplicator, que es el que vamos a ver. Tan sencillo que si nos vamos al repositorio de plugins y buscamos backups nos salen todas estas opciones. ¿Alguno utilizáis? ¿Alguno de esta lista que no sea Duplicator? El primero, el AppDraftPlus. Vale, ok. Vale, si nos centramos en Duplicator, que es el que estamos viendo en este caso, pues vamos a ver un poco qué es lo que es Duplicator. Pues es un plugin, es decir, es un complemento que se instala en nuestro WordPress y nos va a servir para hacer las copias de seguridad. En principio, la idea, y de ahí viene su nombre, se llama Duplicator, la idea inicial era hacer clones de nuestra web, es decir, duplicar nuestra web para podernosla copiar o podernosla llevar a otro sitio, con la intención normalmente pues de emigrar esa web, de hacer una copia de seguridad, etcétera, etcétera. Luego con el tiempo ha ido creciendo el plugin, a día de hoy es bastante, bastante utilizado y ya veremos que tiene más herramientas y demás que las veremos en en diapositivas siguientes. Y como la mayoría de plugins de WordPress pues tenemos una versión 100% free, 100% gratuita y 100% libre que la tenemos en el repositorio oficial de plugins y una versión pro que es de pago y nos da funcionalidad extra. ¿Para qué nos va a servir? Pues nos va a servir obviamente para hacer copias de seguridad, como ya hemos visto, nos va a servir para poder migrar webs, es decir, yo me puedo hacer una copia de esta web y llevármela a otro sitio, tanto si me la quiero llevar de un proveedor de hosting a otro como si me la quiero montar una copia en mi ordenador. ¿Vale? Además tiene herramientas que lo que nos hacen es una revisión y un control y estado de la salud de nuestra web, es decir, lo interesante es que antes de ejecutar la copia nos ejecuta un script de análisis, nos revisa la web, tanto los ficheros como base de datos y nos da una serie de sugerencias. Luego más adelante veremos por qué es interesante esto, pero es bueno y es interesante que nos haga esto porque además de evidenciarnos dónde tenemos problemas, pues ficheros que tienen ñ, ficheros que tienen setrancadas, ficheros que tienen nombres incorrectos, acentos, etcétera, que son susceptibles a que nos puedan dar problemas en un futuro cuando nos vayamos a otro hosting o a otro entorno donde no lo soportemos, o bases de datos en las que haya tablas, en las que pesan mucho, que tenemos muchas filas consumidas en esas bases de datos, etcétera, etcétera. Si está justificado porque es la tabla de post, no pasa nada, pero igual tenemos una tabla con logs de la web en la que yo digo, estoy arrastrando logs de hace tres años, ¿por qué tengo que arrastrar todo esto que hace que mi web vaya más lenta? Pues sé que esa tabla la puedo limpiar, o es susceptible de que la revise y le haga algunos cambios porque estoy arrastrando cada vez que hago una copia o cada vez que voy a hacer una copia un montón de tamaño de algo que igual no utilizo, ¿vale? Nos va a permitir también programar copias de seguridad, es decir, no tengo que estar yo delante del ordenador clicando para hacer una copia, sino que yo puedo dejar copias programadas y cada X horas o cuando yo establezca se van a hacer esas copias de seguridad. Voy a poder enviarlas, además las copias a un almacenamiento externo, es decir, no se van a quedar en mi propio hosting, en mi propio servidor esas copias junto a mi web, que esto, si alguno lo hace, no se debe hacer porque le estás facilitando que alguien cuando entre a tu web, si de alguna manera se cuela o se cuela en el FTP, se te lleva una copia de la web y con eso puede hacer todo porque tiene la copia de los archivos y la copia de la base de datos y si eso se lo monta en su ordenador, en su localhost, ahí ya no necesita contraseñas ni nada porque lo tiene todo. Nos va a permitir restaurar copias de seguridad, es decir, además de hacernos la copia, además de programarla, además de enviarla a servidores externos, etcétera, va a venir con un script muy sencillo en el que nosotros vamos a ejecutarlo y va a haber un asistente que nos va a ayudar a restaurar esa copia de seguridad de la web. ¿Cómo nos ha venido? ¿Moons han venido? Ah, vale, es que me están llamando un número de Barcelona y no sé qué es. Voy a coger un segundo, a ver. Dime. Sí. Sí, nos ha llegado todo bien. Sí, sí, no te preocupes. Ok, muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Pues nada, el que nos trae a los Moons. Luego en Wordpress tegué nos reiremos de esto, pero bueno, lo que hay. Vale, ¿en dónde me había quedado? Exacto, tiene un script para poder restaurar esas copias que hemos hecho y también otra cosa interesante es que le podemos definir perfiles de copias de seguridad. Si yo tengo la posibilidad de programar copias, yo puedo hacer copias, por ejemplo, una vez al día de toda la web, de todos los ficheros y la base de datos y cada hora que solo haga una copia de la base de datos, por ejemplo. Si yo sé que no voy a subir muchos cambios, no voy a subir muchos ficheros, como los ficheros no van a cambiar, pero igual voy teniendo pedidos nuevos o lo que sea, pues cada hora le puedo programar una copia de la base de datos. Esto ya depende un poco de la casuística de cada proyecto, etcétera, etcétera. Si por ejemplo tenemos un cliente que una vez al mes sube contenido, pues igual no hay que hacer todos los días una copia entera de la web y nos podríamos ahorrar eso y solo hacer de la base de datos. Luego al final tenemos que casar todo esto con lo que a nosotros nos interese a futuro, sobre todo cuando tengamos una desgracia, porque las copias de seguridad la gracia que tiene es que las tengamos bien cuando tenemos una desgracia que ojalá que no pase. ¿Y para qué nos sirven las copias de seguridad? Pues no nos sirven en un principio para hacer staging, es decir, no está pensado para que yo le dé un botón, me haga una copia, me cree una nueva versión de la web, hagamos distinto, modificaciones en esa nueva versión de la web y cuando esté todo correcto le diga publicar y me checa la web en producción, eso lo puede hacer pero lo tendría que hacer de forma más manual. Tampoco están pensadas para la integración continua, que es un poco esto lo que he comentado, al final staging es más o menos parecido. Tampoco nos va a servir al menos duplicator para hacer copias incrementales, es decir, cada vez que haga una copia él lo va a copiar todo, no va a tener en cuenta el histórico que hemos hecho de copias hasta entonces y qué ficheros han cambiado y qué no, sino que te va a hacer una copia, esto tiene su ventaja y tiene su problema, o sea, el problema es que cada vez que hagamos una copia de la web, si la web pesa mucho, pues necesitamos un almacenamiento tan grande como la web y tan grande como el número de copias que queramos tener. Es decir, si mi web pesa un giga y quiero tener diez copias, necesitaré un sitio en el que tenga diez gigas por lo menos, ¿vale? Si fuera incremental esto no pasaría. La primera copia sería toda la web y si voy haciendo cambios, solo aumentaría las siguientes copias de seguridad esos megas de los cambios que yo he hecho. Pero tienes un problema con las copias incrementales y es que dependes cien por cien de un asistente o un motor que te monte luego y te haga las comprobaciones y te genere la copia final cuando la quieras restaurar. Normalmente no va a haber problemas que esto lo tengas, pero igual te puedes dar el caso de que tengas una urgencia y necesites ejecutar ese script o yo le he llegado a ver de que esa misma generación de la copia resultante, es decir, de la incremental, te la está generando la misma web. Tú dices, coño, si me la han hackeado o he tenido un problema, ¿cómo me va a generar la copia resultante si tiene que ir a consultar todo esto? Si el problema lo tengo en la misma web, ¿no? Porque por mucho que yo el almacén de forma externa, si no tengo el motor que luego me monta eso, no voy a recuperar la copia o las copias que yo he hecho. Tampoco me sirve para hacer versionado puntos de restauración, no podría, esto sería interesante, pero en principio no lo hace, imaginaros que de forma automática, creo que hay algunos que lo hacen, ahora no sé muy bien cuál, pero por ejemplo podría funcionar que cuando yo vaya a actualizar un plugin me diga, vale, el plugin se va a actualizar, tarde un poco más y entre medias me haga una copia de la web y entonces me actualiza el plugin y si ese plugin, esa nueva versión me rompe algo de la web podría ir y recuperar la versión justo antes de actualizar ese plugin. Hay un plugin que lo hace, sí. Actualizas un plugin y si va mal y tal igual te vuelve a ponerla. Lo que pasa es que ese que tú dices lo que te hace en vez de en toda la web es solo en el plugin. Y luego tampoco sirve pues para procesos externos, es decir el proceso de copia de seguridad lo va a hacer la web tal cual, es decir, si tengo algún problema en el hosting no me va a hacer la copia de seguridad, si tengo alguna limitación de recursos, si tengo muchos usuarios consumiendo la web o lo que sea no me va a hacer la copia de seguridad, etcétera, etcétera. Esto pasa con Duplicator y con todos los que hagan la copia de forma local en el WordPress. ¿Qué es lo que tiene Duplicator Pro? Aparte de todo lo que hemos visto hasta ahora que es lo que incluye la versión libre que tenemos en el repositorio, pues incluye la de poder enviar los ficheros a servidores externos, es decir, yo puedo hacer la copia de seguridad de forma local en mi WordPress y que una vez acabe me la envíe a un Dropbox, a un Amazon, a otro hosting que yo tenga, etcétera, etcétera. De esa manera me aseguro que si hay algún problema en esa web o en ese hosting yo tengo una copia en un servidor de fuera y por lo tanto sé que en cualquier momento puedo recurrir a ese y tengo una copia de la web. ¿Vale? Me permite hacer perfiles y delimitaciones, es decir, yo le podría decir y esto por ejemplo yo lo utilizo mucho, es crearme un perfil que sea copia de seguridad tal cual y que me haga una copia de todo y luego otro perfil que sea copia de seguridad de desarrollo. Entonces cuando hace el perfil copia de seguridad normal me lo copia todo, todo el WordPress, todos los plugins, todos los ficheros, la base de datos, etcétera, etcétera y la copia de seguridad de desarrollo me hace lo mismo pero no me copia el htaccess, no me copia algunos plugins dentro de la carpeta WP content, lo veremos en este caso. Si yo tengo por ejemplo un plugin de doble autenticación, si yo me monto la web en mi localhost para trabajar, cuando levante la web en mi ordenador me va a pedir el doble autenticación. Si yo estoy trabajando sin conexión a internet porque no la necesito, no me va a enviar el mensaje de doble factor y no voy a poder acceder a mi web. Cuando yo hago la copia, no me copio ese plugin de doble autenticación y cuando me restauro la web en mi localhost, como no tengo ese plugin de doble autenticación, yo puedo acceder sin necesidad de esa copia, etcétera, etcétera. O, o sea, esto es susceptible de plugins de seguridad, plugins de caché, plugins de optimización de imagen o que envíen algún fichero o alguna cosa a un recurso externo. Como yo voy a trabajar en mi localhost, no me sirve que traerme eso. Entonces, ya en la misma copia me lo puedo ahorrar traérmelo y es mucho más rápido a la hora de desarrollar. ¿Vale? ¿Se entiende el concepto? Me va a permitir programar backups. Me permite que los backups se encripten, es decir, por mucho que alguien consiga esas copias de seguridad al estar encriptadas, si no sabe la contraclave no va a poder desencriptar eso. ¿Vale? Diría que la diferencia está en que la versión free no los encripta, te los meten en un... Creo que te los meten en un zip y en una extensión propia. Pero las dos las puedes descomprimir. Aunque no... Porque lo que haces te las comprime y ya está. No te pone una contraseña. O sea, no te las encripta. Entonces, si alguien accede a esos ficheros, pues, se los puede... Te podría llegar a descomprimir esa información y al menos tener esos datos. Aquí el drama es la base de datos. O sea, porque los ficheros, bueno, se te llevan las imágenes es fastidiado. Pero la base de datos eso es el oro de nuestra web. ¿Qué más hace? Tiene la parte de Cloud Storage, lo que decíamos, de poder almacenar copias y demás de forma externa. Tiene soporte para grandes webs. La versión free funciona bien con webs de un giga o dos, pero a la que nos vamos a webs más grandes podemos llegar a tener problemas. No es que no sepa hacerlo, sino que la versión pro lo que hace es que tiene diferentes variantes en sus scripts que si falla en un tiempo de ejecución determinado pues tiene más opciones para poder intentarte hacer la copia y más opciones a la hora de configurar. Esto nos daremos cuenta sobre todo cuando ejecutamos los asistentes de copia que si nuestro hosting no es muy bueno no nos va a dejar hacer la copia. Nos van a empezar a dar problemas, que no se ejecuta, que tarda un montón, que llega al 40% y se queda colgado, etcétera, etcétera. Para eso es porque el hosting en el que estamos nos limita muchísimo los recursos y no podemos hacer ni una copia de seguridad, una cosa tan simple como una copia de seguridad. Una cosa tan simple que es una cosa que consume porque realmente lo que está haciendo es llevarse todos los ficheros, hacer una llamada a la base de datos y bajarse toda la información y luego cuando tiene todo eso comprimirlo y prepararlo en un paquetito para que nos lo podamos llevar. Es un proceso que es relativamente simple pero a nivel de máquina durante unos segundos, unos minutos, consume. Y ahí hay servidores en el que los pones contra la espada y la pared y no te funciona. Y como la web empieza a ser un poco grande y demás, es un drama. Seguramente os haya pasado que ocurra esto. Bueno, no voy a avanzarme en cosas que luego vendrán con las slides. También la versión pro lo que nos hace es notificaciones por email, es decir, cuando falla una copia nos va a avisar, cuando una copia esté hecha de forma correcta si queremos nos va a avisar o no y cuando haya algún warning o algún problema también nos puede avisar sobre eso. Una cosa muy interesante que tiene es que como os he comentado antes, cuando ejecutamos una copia de seguridad, él, antes de ejecutarla, nos hace un análisis de la web. Nos mira dentro de las carpetas, dentro de la carpeta de media, dentro de la base de datos y si hay alguna cosa, alguna recomendación que cree interesante hacernosla, nos la hace en pantalla. Con la versión pro, además de, o sea, nos la hace en pantalla si estamos nosotros, pero si tenemos esas copias programadas, si le decimos que cuando acabe la copia o dé algún error nos mande un email, nos va a juntar al email un TXT con toda esta información. Y esto es muy útil, por ejemplo, yo lo hago, lo típico, cada mañana tú revisas que por la noche se hayan hecho correctamente las copias de seguridad de los clientes. Pues miras muy por encima de ese TXT a ver que esté todo correcto y que no haya ninguna cosa que se vaya de madre y si se va de madre, pues sabes que se lo tienes que corregir en algún momento u otro al cliente. Porque si no, cada día que pase que estés haciendo copias de seguridad y no corrijas esos errores, estás arrastrando errores o, por ejemplo, logs de cinco años que no necesitas y estás arrastrando un montón de información redundante, etcétera, etcétera, que eso lo que hace es que consume recursos, consume servidor, consume máquina, contamina más, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, la versión PRO tiene una serie de hooks que nos podríamos enganchar pues para hacer cosas a nivel de programación. Cuando se acabe la copia de seguridad hace esto, cuando se acabe tal hace esto otro, etcétera, etcétera. Te viene con una serie de hooks con las que se puede jugar y luego soporta multisite, que esto también es algo interesante porque no todos los plugins de copias de seguridad lo hace y duplicator le hace esto a tal punto que yo me pueda hacer una copia de todos los sites de la web, de solo uno de ellos, etcétera, etcétera, para poder restablecer como si fuera un site independiente, etcétera, etcétera. ¿Y qué son las copias de seguridad de Schrodinger? Que antes lo hemos comentado en el índice. Vale, si nosotros hacemos copias de seguridad y las vamos almacenando tanto en la web que no se debería hacer como en un servidor externo pero nunca hacemos la prueba de restaurar esa copia de seguridad para ver si todo funciona, nosotros no tenemos una copia de seguridad, no sabemos lo que tenemos, es como la caja de Schrodinger donde estaba el gato que no sabemos si hay un gato o no hay un gato conforme pasan los días, pues esto es igual, nosotros podemos estar un año entero haciendo copias de seguridad que si no la restauramos nunca igual el día que la necesitemos no nos vale ninguna de las copias que tenemos durante todo ese año porque hay un error, no se ha acabado de ejecutar bien y el plugin se lo ha tragado, etcétera, etcétera y tenemos un montón de copias que no nos sirven para nada, por lo tanto mi recomendación es que las copias de seguridad se tienen que probar siempre, además si las pruebas de restaurar te aseguras que se está haciendo correctamente la copia, todo se va a ver bien el día que la necesites, no estás arrastrando problemas, te aseguras que el día que tengas un problema va a ser más o menos rápido, te familiarizas con el script de restauración, o sea, para mí son todo ventajas, la única inconveniente que tiene es que tienes que perder unos minutos en probarlo, ¿vale? Pero luego también te hay la contraprestación de que te quedas tranquilo de que las copias de seguridad que has ido haciendo funcionan y que si pasa algo en algún momento en la web de tu cliente o en tu propia web, sabes que tienes mano de recurrir a esas copias de seguridad y que no vas a perder nada, ¿vale? Si tienes una política de copias de seguridad, volvemos a lo mismo, por mucha política de copia de seguridad que tú tengas de cinco copias cada día, si tú no las pruebas de forma periódica, igual estás haciendo cinco copias cada día en la que esa copia no funciona, ¿vale? O una cosa tan tonta como que el servidor nos dice que la copia la ha hecho y todo correcto y cuando el servidor hace la copia correctamente y la envía y en el servidor de destino no queda espacio y lo único que tenemos es la última copia del último día que ha hecho y bueno, es interesante tenerlo pero perdemos todo el histórico o se está transfiriendo la copia, no hay suficiente espacio y te la está transfiriendo al 80% y cuando la vas a restaurar tienes el problema de que no te la puedes restaurar o faltan ficheros, etcétera, etcétera. Por eso, yo soy muy pesado en que las copias de seguridad se tienen que probar. Lo que hacíamos del almacenamiento externo, por temas de optimización, si yo cuando hago las copias de seguridad no las restauro y no reviso qué es lo que hay ahí, seguramente no me voy a dar cuenta en el que estoy copiando y por lo tanto en la web de origen tengo cosas que no están bien optimizadas, lo que comentaba antes de los logs, igual estoy arrastrando logs de 5 años que no tiene sentido arrastrar tanto tiempo, igual lo puedo configurar a 30 días o 60 días, la base de datos ya no va a tener tantas filas porque no tiene que almacenar tantos logs y cada vez que yo hago una copia de seguridad no voy a tener que copiar tanta información en base de datos de cosas que son innecesarias. ¿Vale? Y luego el gran punto y esto es una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia que es que yo no hago copias de seguridad porque como mi servidor ya hace copias de seguridad mi empresa, mi hosting ya hace copias de seguridad donde yo tengo la web ¿para qué las voy a hacer yo? Yo cuando digo eso es lo mismo que digo yo vale, yo en mi casa tengo un seguro de incendios bueno, pues no voy a apagar el fuego. Total, si se me quema como tengo un seguro de incendios bueno, no sé a vosotros pero a mí no me apetece para nada que se me queme la casa por mucho seguro de incendios que tenga. Seguro de incendios es el último punto al que tengo que recurrir porque me he quedado en la calle porque se me ha quedado quemado la casa pero no porque tengo un seguro de incendios voy a dejar el fuego encendido de mi casa ¿no? Es un poco un absurdo pues esto es igual las copias de seguridad que nos hace el hosting es el último punto al que tenemos que recurrir si nosotros no hemos tenido unas copias de seguridad o nos han fallado pero no nos podemos no nos podemos confiar de que nuestro hosting nos esté haciendo las copias de seguridad correctas y que cuando nosotros imaginaros que nos han hackeado la web a las 7 de la tarde si no tenemos una copia de seguridad hay que hablar con el hosting decirle que te la prepare igual la copia última que ha hecho el hosting es hace una semana igual te tarda dos días en responderte a ese ticket donde le piden la copia de seguridad hostia pues tu web se va a quedar fastidiada desde ese día que hemos dicho a las 7 de la tarde hasta que te responden y te den una solución si tú tienes una copia tuya te cargas la web que tienes subes en este caso el fichero con la web comprimida y el script de restauración ejecutas y aquí no ha pasado nada ¿vale? otra cosa es que no lo tengamos claro si no lo tengamos dependemos del hosting sí que es verdad que los hosting por ley están obligados a hacer copias de seguridad obligados no hace mucho no sé si hace un año año y pico a VH que es uno de los principales proveedores de hosting se le quemó un edificio entero y en el contrato en el que tú contratabas los servicios y las cosas con ellos te decía que no se responsabilizaban de las copias de seguridad o sea que ellos era un producto tan barato tan económico tan tal que no hacían copias de seguridad entonces y aquí viene la cosa graciosa ¿no? había gente que dijo bueno pues como me sigue saliendo muy barato lo que voy a hacer es tengo mis servicios en ese hosting compro otro y en ese otro hago las copias ya pero esos dos están en el mismo edificio cuando se quemó no tenía nada ni la web original ni las copias porque estaban en el mismo edificio físicamente ¿vale? bueno es ah no reímos pero es una cosa que es la mega rara que ocurra y menos en VH que es una empresa bueno de las empresas más tops a nivel mundial de servidores y demás pues eso ha ocurrido una desgracia como esta ¿vale? si hubiéramos tenido copias en nuestro local pues eso esos negocios o esas personas no lo hubieran perdido todo pero ha habido gente que lo ha llegado a perder todo y unas consideraciones finales antes de empezar la parte de demo y es que no como decíamos no debemos confiar en la copia de seguridad de nuestro servidor o nuestro hosting eso más a más está ahí podemos recurrir a ello en última instancia pero lo ideal es que nosotros tengamos nuestras copias de seguridad intentamos no almacenar o nunca almacenar las copias en nuestro propio servidor porque si tenemos la mala suerte de que imaginaros vamos a poner el caso que yo tengo mi WordPress bastante fortificado ¿vale? es decir es bastante difícil que alguien por fuerza bruta me entre en mi en mi WordPress es bastante difícil que alguien consiga la cuenta de administrador o una cuenta con perfiles de administrador para mi web pero estoy en un hosting que no es muy allá tiene las las cuentas de los clientes en la misma máquina compartidas a mi vecino le hackean la web ese hacker consigue acceder a los ficheros por lo tanto en algún punto va a poder acceder a los ficheros de mi propiedad de mi web y se encuentra que hay una carpeta que pone backups dice de puta madre esto me lo bajo y ya tengo la faena hecha porque si me bajo los ficheros de esa carpeta donde han estado haciendo copias me bajo la última versión y ya tengo todo tengo los datos normalmente a los hackers no les interesa cogerte los datos lo que les interesa realmente es aprovecharse de tu servidor para poder hacer ataques de tus servicios pero podría rápidamente coger y decir hostia esta empresa tiene las copias almacenadas en el propio hosting vale les hackeo la web les pongo un alf en la web yo me llevo todas las copias y les digo si no me pagas mil euros no te doy las copias como las tienes todas allí no te queda otra que pagar o recurrir al hosting cuál es la última versión de la copia tal tal no sé qué no sé cuánto vale en cambio si las tenemos almacenadas fuera por mucho que nos entre en nuestra web nos podrán hacer un desbarajuste en nuestra web pero como yo las copias las tengo fuera cojo arreglo el problema de seguridad a nivel del servidor que tenga o lo que sea que por eso me han entrado y restaura la copia y aquí no ha pasado nada vale tenemos que restaurar y probar las copias para que no nos pase lo que hemos visto antes lo de las copias de seguridad de Schrodinger que nos aseguremos que estamos haciendo copias y cuando se restaura restauramos la web y no tenemos algo raro parecido a una web pero que no es la web tener un plan de copias es decir pues yo sé que hago copias cada día cada semana cada fin de semana dos veces al día etcétera etcétera todo esto va a depender un poco del perfil de web que sea del cliente que sea etcétera etcétera vale recomendación general una web que se actualice poco con hacer una copia a la semana o una copia al mes no estaría mal mejor cada semana que no cada mes si es un comercio electrónico mínimo una, dos, tres o cuatro copias al día porque si tienes la mala suerte que algo se te estropea o te hackean o lo que sea tú ahí tienes pedidos tú ahí tienes información de clientes entonces lo que te interesa es tener la copia lo más cercana a la realidad de antes de que te haya pasado algo vale o si es una copia una web que se actualiza mucho o que hay muchas personas trabajando en contenidos en esa web etcétera etcétera pues es interesante hacer copias lo antes lo más periódicamente posible para que si haya algún problema espera toma que si no no se escucha las que hay escuelas digo las academias claro pues esas también o sea lo antes posible a ver WordPress tiene un sistema de versionado no sé depende de la academia que con como lo tengas montado etcétera etcétera pero WordPress en los posts entradas y demás tiene soporte de versionado es decir que cada vez que se hace una modificación en un post en una lección o lo que sea él guarda una copia consume un montón esto porque claro cada vez que se guarda es una inserción en base de datos pero si si todo lo que sea algo que vendes o algo que es tu core de negocio contra más copias hagas mejor de hecho uno de los de los plugins recomendados que hemos visto que es el Boldpress es una solución si no me equivoco era de un agente externa y lo compró automatic y ahora es propiedad automatic y este te hace copias de seguridad en vivo es decir él está monitorizando cada no está monitorizando WordPress sino que el plugin lo que hace es que cada vez que hay algún cambio en WordPress manda un aviso al servidor externo y el servidor externo hace una copia incremental de todo pam pam cada vez cada vez cada vez parece una barbaridad pero nosotros cuando hacemos guardar un post hemos cambiado muy poca información en texto plano de base de datos si hemos añadido un fichero pues nos hemos añadido un fichero y hemos cambiado ese texto pero cada guardado es una información muy pequeñita claro en conjunto es una barbaridad pero en pequeñito lo va haciendo y eso nos da una ventaja no suelen ser servicios baratos pero no sé cuánto está a WordPress igual está 30 o 40 dólares al mes lo que habla mi representante estaba leyendo que es noticia entre comillas de de la 7 que han hecho un tweet toma que si no no se oye digo que ahora que lo ha anunciado Jetpack hasta ahora bueno quien no conozca Jetpack que es lo de Automatic que dentro del paquete está todo el sistema de backups que es WordPress pues lo han separado todo es decir ahora podrás instalarte un plugin u otro por separado y precisamente estaba mirando porque bueno a ver aquí lo tengo además me parece donde está son 12 euros al mes pues ha bajado antes era más caro pues 12 bueno 12 euros al mes pagado de forma anual pero bueno son 12 euros al mes igual no es el plan que te hace las copias en vivo porque tienen diferentes planes pero sí pero bueno el vivo es el más caro y este a lo mejor es simplemente una copia al día o lo que sea con el vivo ese problema lo tendrías resuelto es decir cada momento que hay algún cambio en tu WordPress se va a hacer una la copia incremental de eso si algún día tienes algún problema sabes que puedes volver a cualquier punto de esas minicopias que se han ido haciendo vale tener un plan de copias revisar y optimizar el sistema como decíamos antes no pues intentar tener lo más limpio el sistema posible para que cada vez que hacemos copias no vayamos arrastrando cosas antiguas porque lo que va a hacer es hacer copias de seguridad con cosas que no necesitamos y van a pesar más y todo es más caro y realizar las pruebas de restauración pertinentes para asegurarnos que tenemos las copias vale llegados a este punto vamos a ver una pequeña demo muy rápida de cómo funciona duplicator vamos a ver que no me cargue nada de aquí uy y lo tenía aquí vale nosotros tenemos aquí la web de WordPress Barcelona vale que como ahora tenemos web pues ya la podemos enseñar entonces yo me vengo aquí a mi escritorio y tengo mi esto es un multisite vale tengo la versión en castellano y la versión en catalán entonces me voy a ir al administrador de la red me voy a ir aquí a duplicator aquí tengo todas las copias que hay listadas vale en principio como veis no me las puedo bajar ¿por qué? porque estas copias están en un servidor remoto vale si queréis lo vemos muy por encima todo lo que tiene tiene aquí la parte de importación en el que yo podía importarles features de configuración o alguna copia o lo que sea para poderla restaurar directamente por aquí aquí le puedo establecer los schedules las copias programadas le podría crear una copia programada que cada día me hiciera una copia de todo etcétera etcétera cuando yo lo considere las storage es decir los sitios donde pueda acceder para guardar las copias en este caso lo puede guardar en local o lo puede guardar en un S3 compatible vale como si fuera un servidor de Amazon pero es compatible con esta tecnología tenemos aquí una serie de herramientas pues nos va a decir los datos que tienen almacenados duplicator por si queremos borrar archivos temporales o lo que sea que utiliza cuando hace las copias etcétera etcétera opciones de la configuración del servidor tampoco me voy a meter mucho por aquí tienes aquí un escaneador de integridad vale lo que va a hacer aquí es buscar en por ejemplo sobre todo en Wordpress si todos los ficheros de Wordpress de la instalación son concuerdan con los oficiales etcétera etcétera vale información de PHP y en settings pues un poco para configurar todo lo que es el plugin en función de lo que nosotros necesitemos no lo enseño en profundidad porque cuando instalamos duplicator él por detrás ya nos hace una serie de análisis y él nos preconfigura todo esto en base a lo que se encuentra en las respuestas que tiene con el servidor si hay algo que falla él mismo te dice he notado que el tiempo de ejecución de la copia se queda a medias dale a este botón y lo arreglo y lo que hace es venir a una de las opciones que tenemos por aquí por ejemplo aquí en package y le aumenta el tamaño de la query por ejemplo él por defecto ya va a hacer estas cosas pero si nosotros detectamos que siempre tenemos ese problema o sabemos que nuestro hosting peca de esto peca de lo otro o etcétera etcétera podemos venir aquí y hacerle una serie de configuraciones por ejemplo por defecto no viene con la compresión le podemos activar la compresión o no comprimir la copia lo que va a hacer es que pese más digo que pese más que consuma más a nivel de servidor ¿vale? como la va a comprimir algo menos va a pesar tampoco nos vayamos a flipar porque hoy en día ya casi todo está muy comprimido pero algo menos nos puede ocupar la copia pero aquí lo interesante es que va a consumir algo más de recursos por ejemplo si queremos que utilice su extensión propia o la el zip del shell o un zip normal ¿vale? esto ya es un poco a gusto de cada uno como digo aquí tenemos las diferentes opciones de configuración que tampoco vamos a entrar en demasiado podríamos configurar configurarle la parte de las copias programadas si queremos que nos envíe emails en los errores a qué email se tiene que enviar etcétera ¿vale? lo que nos interesa que es venir aquí y hacer una copia le voy a decir de crear una copia nueva si tuviera plantillas de copia las podría establecer aquí ¿vale? en principio un assignet es que voy a hacer una al vuelo una de cero yo le podría tener aquí como hemos dicho antes diferentes plantillas de copia una copia que solo haga copia de base de datos una copia que me haga de toda la web exceptuando estos plugins una que me haga de toda la web menos la galería multimedia porque pesa una barbaridad y para desarrollar una cosa que estoy haciendo ahora no me la quiero bajar etcétera etcétera le podría crear aquí diferentes plantillas y con elegirle y darle a copiar ya lo tendría ¿vale? el nombre de la copia le podría poner otro nombre si quisiera aquí le puedo ir desactivando opciones pues por ejemplo esta no hace copias de estas rutas de carpetas también excluye estos estos ficheros porque si voy a hacer una copia de seguridad para que quiero los ficheros este de core o sobre todo el error lock si me da errores ya me lo dará en mi ordenador en el localhost o sea en mi portátil o en mi equipo cuando esté haciendo algo no tengo por qué arrastrar esta información y aquí la parte del instalador es decir yo le puedo dar si conozco la información de donde se va a restaurar esta copia podría ya dejarle predeterminada la información no lo voy a tocar y lo voy a hacer así tal cual le digo adelante ahora me está escaneando el sitio y cuando acabe de escanearlo me dará una serie de recomendaciones me dice que a nivel de sistema está correcto no encuentra nada nada raro dentro de nuestra instalación hace incluso comprobaciones de las versiones de PHP a nivel de seguridad a nivel de memoria de ejecución o sea tiempo de ejecución y memoria de límite etcétera etcétera a nivel de WordPress me dice que está todo correcto que los ficheros de core son íntegros es decir no hay ningún fichero del core modificado etcétera etcétera detecta que hay un multisite etcétera etcétera ¿vale? y aquí viene lo interesante aquí ya me empieza a decir que en los en las tamaños encuentra alertas ¿qué alertas encuentra? pues que hay imágenes o PDFs añadidos que pesan mucho ¿ves? tenemos aquí un PDF de 30 megas pues tendríamos que ver qué pinta esto aquí en este caso tiene pinta de que sea una charla o las slides de alguna charla pues está bien que esté aquí ¿vale? pero además si nos fijamos viene con una ñ esto en algunos servidores nos puede dar problemas lo ideal sería venir no aquí directamente pero ir a la galería de medios e intentar recorregir el nombre del fichero por defecto WordPress no nos deja pero hay algún plugin que nos permite cambiar incluso el nombre del fichero y nos lo hace de forma recursiva por si hay alguna parte de nuestra web que apunta directamente a esa ruta nos la va a modificar y más o menos pues tenemos un poco una idea de todo lo que tenemos en nuestra web aquí ya vemos que hay un montón de ficheros que sería interesante meterle mano para no ir arrastrando imágenes o PDFs que ocupen tanto y lo que nos hace si nos fijamos aquí es que la web sin comprimir pesa 2,25 gigas ¿vale? bueno es bastante para o sea es bastante normal en una web hoy en día 2 gigas en una web es bastante normal seguramente si nos revisamos todas estas recomendaciones aquí habría ficheros que podríamos hacerlo más pequeños ¿vale? sobre todo no sé los PDFs estos que pesan 30 megas y demás pues se le tendría que dar un pensamiento a ver qué pasa aquí ¿qué más tenemos? tenemos aquí el add-on sites es decir aquí lo que encuentra es que dentro de la ruta de la propia instalación de WordPress hay una carpeta que contiene otro WordPress esto es porque como pone el nombre correcto antigua es decir dentro de la raíz de WordPress hay una carpeta que tiene la web antigua y luego namechecks pues nos detecta archivos con acentos archivos con ñ sobre todo archivos con acentos y con archivos con el símbolo de exclamación con acentos etc etc esto lo ideal sería en la medida que podamos irlos corrigiendo para que no nos salte este aviso y si algún día migramos algún otro hosting que no soporta estos ficheros no tengamos problemas nos dice que a nivel de lectura todo correcto parece que también hay un problema con Linux el zip que utilizará cuando llega estos archivos se los salta porque el zip no sé por qué no es capaz de empaquetar archivos con nombres con caracteres no ingleses exacto aquí no nos dice nada y luego la otra parte interesante es base de datos y aquí nos empieza a dar datos pues nos dice que tenemos una base de datos que son 140 megas que hay 209 tablas y 198.000 registros si nos pasamos a buscar miramos así por encima nos puede llamar algo más o menos la atención pero en algunas nos lo marcarán rojo sobre todo las que más pesan por ejemplo aquí en options tenemos la tabla de options pesa 40 megas bueno pues nosotros podemos considerar si es mucho o es poco en base a lo que tengamos igual por ejemplo tenemos muchas opciones de plugins que hemos ido probando y ya no utilizamos y se han quedado aquí almacenadas pues habrá en algún momento que será interesante revisar si los plugins han guardado registros en opciones borrarlas no borrarlas aquí cuidado porque las bases de datos son peligrosas si no sabemos lo que tocamos nos podemos cargar la web pero si tenemos un poco de experiencia pues podríamos ir por ahí y si no la tenemos hay plugins como WP Optimize y demás que tiene una serie de tareas ya más o menos controladas en las que es más difícil que nos cargue la web o al menos seguro que es más difícil que se cargue la web que nosotros nosotros es más fácil que nos carguemos la web a ver si hay algún ejemplo más por aquí por ejemplo otra de options claro aquí nos está comprobando todas las diferentes tablas que pueda tener el multisite por ejemplo esto es un plugin de stream que lo que hace es guardar los registros de los cambios que se van haciendo dentro de WordPress y tenemos 60.000 registros y la tabla pesa 11 megas seguramente estamos almacenando registros de más le podemos decir que en vez de guardar dos años guarde uno o guarde seis meses bueno al final es un poco esto es un equilibrio entre lo que nos mande la ley lo que más o menos nosotros pensemos y lo que quiera el cliente o requiera el proyecto si es un proyecto que entra mucha gente o muchos colaboradores pues igual contra más tiempo tengamos más umbral de datos de logs tengamos pues puede ser interesante o sea que es un poco que igual aquí a veces nos puede marcar en rojo pero si nosotros sabemos la casuística del proyecto no le hacemos caso y ya está no pasa nada asumimos que esa tabla pesa lo que pesa y ya está ¿vale? en el caso de que digital nos queremos poner a corregir cosas yo podría abrirme aquí una ventana nueva corregir cosas y decirle aquí que me haga un rescan para ver si ahora esos ficheros esas tablas o lo que sea he solventado el error y puedo tirar para adelante como yo soy un pasota le digo que está todo correcto y que continúe a hacerme la copia le doy a continuar y aquí me empiezo a hacer la copia de seguridad yo aquí me podría ir a otras partes de la web me podría hacer lo que quisiera que él por detrás me va a hacer todo el proceso de la copia de seguridad como vamos por wifi y hemos visto que la copia pesa dos gigas y pico yo ya me he bajado la copia de seguridad y tengo aquí el local que es un un programita que nos permite simular un servidor en nuestro en nuestro ordenador le voy a levantar la instancia de en este caso pues es una copia de la web de WordPress Barcelona la que estamos copiando recordemos que estamos copiando esta web ¿vale? de aquí en el que la tenemos de esta forma y en los eventos para que nos hagamos una idea el último es este que estamos viendo hoy que es el de copias de seguridad ¿vale? yo me vengo aquí a mi navegador y antes de irme al navegador lo que me hago es que me copio la URL de la web y la pego aquí antes de eso lo que me voy a hacer es cargármela tengo aquí todas las webs almacenadas en mi localhost me voy aquí WP Barcelona App Public y aquí tengo toda la estructura de la web porque previamente yo ya lo he probado ¿qué es lo que voy a hacer? me voy a coger seleccionar todo menos el WP Config porque como hemos visto antes este es el que tiene la información de conexión con la base de datos y como yo soy muy vago ¿para qué voy a buscar el usuario y contraseña de la base de datos de mi localhost si ya me la está almacenando este fichero? entonces yo esto me lo cargo me voy a la copia que yo previamente ya he hecho antes la pego aquí y tengo el archivo este .dav que es toda la web comprimida y empaquetada en este fichero y un fichero que se llama nombre muy raro acabado en installer.php que ya nos está diciendo que es un script para poder instalar esta web ¿vale? me copio el nombre y cuando me venga aquí ahora me voy a revisar aquí si ya acabo la copia mira la copia ya está acabada y son 2,36 gigas y yo le vendría aquí y le diría ¿qué es lo que te quieres bajar? ¿el installer o el fichero con toda la copia o los dos ficheros? ¿vale? nos ahorramos este paso para no estar aquí 10 minutos esperando que lo baje y le pongo la ruta si yo ahora voy a esta ruta no tiene nada porque está intentando acceder aquí y no hay nada no hay ningún index.php que le muestre ningún contenido por eso nos dan 403 entonces yo vengo aquí le pego el instalador y ya me salta un asistente me dice que estamos con una instalación en la que hay un multisite con subdominios me pregunta qué es lo que quiero hacer si quiero una instalación completa o convertir algunos de los sites de ese multisite para restaurármelo en mi ordenador yo le voy a decir que lo quiero todo ¿vale? me dice que ha encontrado un fichero de wp-config y que si quiero lo que puedo hacer es aplicar y rellenarlo con los datos que encuentra allí que como previamente yo ya lo he utilizado este la información que hay para conectar a la base de datos es la correcta si no lo que tendría que hacer es poner la mano es decir dónde está el host que tiene la base de datos el nombre de la base de datos el usuario y la contraseña ¿vale? aquí me da una serie de información lo que me dice es que la nueva web se llama de esta manera y la antigua web se llama de esta otra y lo que va a hacer es que va a buscar en base de datos y va a buscar todas las cadenas con este nombre que es el del dominio y la va a cambiar por este para poder tener una web funcional en mi ordenador le digo que sí me vuelve a preguntar si está todo correcto me hace una revisión de mi ordenador porque lo estoy ejecutando aquí si cumplimos todo lo que necesita en principio hay algunas noticias pero me va a funcionar ¿vale? si no me saldría una en roja y me diría que no le digo que adelante me vuelve a decir lo mismo que además de hacerse la instalación se va a cambiar me hace un poco un resumen ¿vale? la nueva URL es esta la nueva la nueva ruta completa es esta de aquí etcétera etcétera me borra la base de datos que ya tenía y me importa la base de datos de la copia que tenemos etcétera etcétera y ahora cuando acabe ahora está instalando la base de datos ahora está haciendo buscando dentro de la base de datos y reemplazando las URLs esto es una cosa que tiene WordPress es que guarda las URLs absolutas es decir si tú tienes un dominio .com dentro del contenido y dentro de diferentes partes de WordPress va a guardar ese dominio .com yo ahora como no estoy no la quiero en internet esta copia sino que la quiero en mi ordenador le he puesto otro nombre que es desarrollo guión WP Barcelona no sé qué no sé cuánto entonces él tiene que buscar dentro de la base de datos todos los WP Barcelona .com y cambiarlo por el nuevo para que me funcione si no vería la web y habría cosas que no vería imágenes que no venía seguramente hojas de estilo que no vería cosas así que me daría error aquí me dice que está todo correcto que ha restaurado la copia y todo sin problemas y ahora le digo que me lleva el administrador y aquí ya tendré la primera sorpresa ¿vale? el segundo y vale me pide el código de doble autenticación como yo estoy en localhost ese código no va a llegar seguramente porque habrá algún error a la hora de enviar el correo pues me vengo aquí a mi ruta de ficheros en plugins y hay aquí uno que se llama tu factor le digo disable y cuando vuelva a mi web esto ya no me lo va a pedir si yo ya sé que ocurre esto siempre lo que hago es cuando haga la copia de seguridad esta carpeta de tu factor no me la copia por lo tanto cuando la restaura como no tendrá eso la autenticación en dos pasos no funcionará sí que cuando entre la primera vez en mi wordpress me dará algún error aquí de no se ha encontrado este fichero este plugin no sé que no sé cuándo pero como no hará ese doble factor de autenticación este paso me lo ahorraría y una vez entramos aquí lo que nos dice es que todos los ficheros que ha utilizado para hacer la copia los ha eliminado es decir ahora tenemos una copia exacta de la web que tengo en mi servidor y que todos habéis consultado para venir a esta meetup montada en mi ordenador ¿vale? si yo vengo aquí esto me lo cargo y vengo aquí a WordPress Barcelona hay verdad visitar el sitio yo aquí veo mi web sin ningún problema hasta tal punto que para hacer un poco la broma yo me puedo venir aquí y como es una web en la que yo tengo solamente en mi ordenador me puedo permitir el lujo de hacer cambios y tonterías como que ahora la web no va a ser de WordPress Barcelona sino que va a ser la web de un perro ¿vale? y esto solo lo voy a ver yo en mi ordenador porque si vuelvo otra vez a la web que todos estáis viendo no hay ningún cambio no pasa nada esta web funciona 100% solamente hay el cambio en la web de mi ordenador y de esta manera yo he restaurado una web que tengo en un servidor en mi ordenador me he asegurado que siempre que haga las copias voy a poderme restaurar la web de forma correcta y además podría inspeccionar más como hemos visto que teníamos algún problema o alguna base de datos que no estaba optimizada etcétera etcétera pues yo al haberme la restaurado en mi ordenador puedo probar de empezar a borrar filas en esa base de datos intentar optimizarla etcétera etcétera y si no me cargo nada y si todo funciona puedo repetir ese proceso en la web en el servidor y me aseguro de que no me voy a cargar nada ¿vale? y llegados a este punto ya hemos acabado si tenéis alguna duda me decís ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿nadie se anima? por curiosidad ¿alguna vez te has encontrado? ¿micro, micro? por curiosidad ¿alguna vez te has encontrado? porque a mí me he pasado con duplicators varias veces que empieza el proceso y dice ya no puedo continuar o me ha matado tal pero realmente si te esperas por detrás lo has seguido haciendo ¿te ha pasado alguna vez? es que a mí me ha pasado varias veces por eso lo pregunto puede ser pero si pasa eso seguramente hay algo de caché del administrador que se te está metiendo por medio y te la está liando seguramente y si te pasa muchas veces yo lo comentaría con el hosting porque hay algo ahí de los procesos que no le está devolviendo la llamada correcta hay algo que está saltando allá eso que dices voy a empezar o sea empiezo otra nueva o me espero a ver qué pasa de hecho si hay una en ejecución porque empiezas con dos procesos en paralelo hay una en ejecución no te deja saltar otra tiene que acabar la que hay iniciada no empieza otra hasta que no acaba la primera a mí lo que me ha pasado gracias a mí lo que me ha pasado ha sido en el momento de utilizar el instalador en el nuevo hosting de que se me quede pillado al 1% y que no puede continuar la extracción no sé qué no sé cuántos vas a la carpeta del FTP y te salen todos los archivos pero no hay manera de continuar tienes que empezar a borrar archivos mirar caché hablar con el hosting que te amplíen más memoria en el de esto porque se ha quedado corto pero durante el proceso todavía no se me había quedado pillado ni nada eso que dices tú de que cuando restauras te da error muchas veces es porque hay algún plugin de seguridad que te está capando algún proceso en AJAX o alguna cosa que está haciendo el restaurador porque lo interpreta como un ataque o como algo que no está como un falso positivo y te tumba la restauración entonces ya lo sabes y cuando hagas copias le tienes que decir que ese plugin de seguridad no te lo copie en este caso sí que empecé a desactivar cosas y era el mismo hosting que le saltaba el falso positivo y lo estuvo a cabezar estoy haciendo esto con el duplicator por favor meterme 10 minutos en lista blanca donde queráis para dejar esto porque es que es un proceso que dura 10 minutos máximo no me puedo tirar más de una hora intentándolo totalmente sí sí más dudas bueno se quedó todo muy claro nos vamos a hacer unas empanadas unas cervezas y ya está muchas gracias aplausos gracias